Y cuando se lo hierren, las herraduras de atrás, que le hagan así para adentro, a las puntas, como lo hierra Santiago, las puntas, el terminal de las herraduras de atrás, que no se las deje normal, que le haga esto para adentro. Dele, 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 que cuando te vayas para el ritmo vas a poder caminar, vas a tener que entrar haciéndole. Y abrele todos los comandos al caballo. Y abrele. Y abrele. Y abrele. Y abrele. chabanao así como va sin empujarlo ni nada así como va entre la tabla no lo empuje así conforme va no lo deje que se agite así conforme va no lo deje que se agite, no déjelo que vaya empujalo una gotica empujalo una gotica ahí así mismo como viene otra vez un poquitico más rápido y tirlo un besito 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 es que no pez un besito un besito un besito un besito un besito estábára te a la pez ¿Con el otro alala? No, no, tampoco. Miguel, quédate en el carrito y no quiere ayudar. Tranquilo, gracias. No, no se afuera. ¡Suscríbete al canal! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.